Y nuestra señorita fotogenia 2015 es... Me fomentaba lo que viene desde hace un mes o más Lo dice tu orgullo y mi dignidad, todo fue por no ceder Yo no soy quien fui, exigiéndote lo que nunca di Tantas las promesas que no cumplí, prueba de que no lo haré Inconscientes, al querer volar caemos Todo por el punto en o... Todo fue por no ceder Y en y se va, y en y se va, y en y se va Y en y te da lo que tú tienes Y en y se va 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 Y en y se va